Música Reciban una cordial bienvenida a La Vida es Lucha, el programa que pone a su alcance herramientas que nos permitan alcanzar el equilibrio físico y emocional. Soy su amiga Janet Arceo y le adelanto que nos adentraremos en la esencia de la vida espiritual, que no es otra cosa que el equilibrio de nuestros sentimientos y actitudes hacia lo que nos rodea. Y en este sentido abordaremos el tema de los beneficios de la meditación en la salud física y emocional. Para conocer más al respecto, recibo con mucho cariño a nuestras especialistas, mi querida doctora Gabriela Jiménez, ella es la directora del Centro Simisay, que es importantísimo y para nosotros fundamental. Qué bueno que existe. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar con ustedes. Lo mismo, Mari Fercenteno, socióloga, especialista en grafología, siempre bíbaracha, lista. Así soy yo, bíbaracha. Ni modo, ni modo. No, no, feliz, feliz de estar aquí. Ambas profesionales, mujeres profesionistas, compañeras, amigas, entrañables de este espacio, que en compañía de Coral de la Vega, facilitadora de meditación y nuestra invitada de hoy, nos ayudarán a explorar los beneficios que tiene la meditación en la vida. Pero antes pido a Circa que nos presente todo lo que tiene que ver con Coral de la Vega. Hay mucho que decir de ella. Coral de la Vega es actriz y facilitadora de meditación y mindfulness, con más de 20 años como estudiante de semiología de la vida cotidiana y del cuarto camino, un sistema profundo de autoconocimiento y autoobservación. Cuenta con 7 años de experiencia como facilitadora de meditación, certificada por el método creado por el PHD Leo Rastogi, que combina prácticas de sabiduría ancestral, alquimia energética, mindfulness, neurociencias, neurobiología, PNL y psicología positiva. Nominada y finalista a Mejor Coach de Mindfulness del 2023 en el BienFest, este día recibimos a Coral de la Vega. Coral, bienvenida a La Vida es Lucha. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Janet. Estoy muy bien. Muy contenta de estar aquí, de compartir con ustedes y, bueno, por supuesto, con el público que nos está viendo. Muy enriquecedor tu tema para este programa de La Vida es Lucha, ¿verdad? Creo que todas estamos más que listas. Comencemos poniendo sobre la mesa algunos conceptos imprescindibles para comprender el tema de hoy. Por eso Circa Nuestra Voz Latina, que significa acerca de, nos va a hablar más acerca de este tema y nos va a dar unos datos que le van a interesar a usted y a todas nosotras también. Empezamos. Las endorfinas y la serotonina son dos de los seis neurotransmisores principales producidos naturalmente por el cerebro, los cuales son responsables de regular el estado de ánimo. A niveles altos previenen el dolor y la tristeza, mientras que los niveles bajos de estos químicos naturales tienden a inhibir los sentimientos positivos. Las cantidades de endorfinas y serotonina en el cuerpo son diferentes para todos y están relacionadas a la actividad física y la nutrición de cada persona. La meditación es un gran estimulante de la producción de endorfinas. Algunos estudios reconocen que esta práctica es útil en el tratamiento de problemas como la ansiedad y la depresión, ya que ambas sustancias pueden ser tan efectivas como los medicamentos recetados para atender estos padecimientos. Hay tantos tipos de meditación como formas de relajarse y concentrar la mente. Y aunque no siempre es fácil acallar el ruido interno, los beneficios de la meditación son innumerables. Coral, antes que otra cosa, ¿qué es la meditación? ¿Para qué sirve? La palabra meditación como tal no tiene una traducción al idioma español, sin embargo, significa habituarse o familiarizarse. ¿Con qué? Con alguna intención que ponemos en la práctica. Generalmente son cualidades o virtudes. Todos los seres humanos tenemos muchas virtudes, muchas cualidades. Estamos dispersos, entonces no nos enfocamos en estas virtudes. Esto es lo que hace la práctica. Estas virtudes son como semillas que están dentro de nosotros. Tenemos todo tipo de semillas. La semilla de la violencia, del enojo, del odio, de la tristeza, etcétera, etcétera. Es una práctica idónea para comenzar a cultivar y a fomentar estas virtudes y cualidades que son parte del corazón del ser humano. Existen muchísimas formas de meditar. Yo diría que sería muy bueno que nos fueras metiendo en esas formas de practicar que se nos antoja. Hay mucha gente que dice, yo quisiera, pero no lo logro, me duermo, me distraigo, tacatá. O que no es la meditación. Que no es la meditación. Bueno, la meditación no es poner la mente en blanco. Vamos a desmitificar un poquito la práctica porque muchas personas, como bien mencionas, llegan conmigo y me dicen, no, no es para mí porque yo pienso mucho. Y yo digo, pues sí, tú y tú y tú y tú y todos pensamos mucho. La mente está diseñada para pensar. Emitimos entre 20 mil y 70 mil pensamientos por día. Entonces, se trata de instaurar al yo observante, a esa parte de uno que observa, que no juzga y que se da cuenta que uno tiene pensamientos, que uno tiene sensaciones físicas, corporales y emociones. Y que estas son transitorias, van a pasar, pasan como las nubes en el cielo. En el momento que yo instauro a mi yo observante y me estoy dando cuenta posiblemente de mi respiración o de estos pensamientos, sensaciones físicas o emociones, ya estoy ejerciendo un poco la práctica de la meditación. Por ejemplo, vamos a pensar que quieres llegar a meditar, te quedas en silencio y te vas a empezar a escuchar. Correcto. O sea, dejas de escuchar el ruido para escucharte a ti. O puedes integrarlo, puedes sentarte a meditar, cerrar los ojos, llevar tu atención plena a la respiración, que es un ancla maravillosa para el objeto de la meditación y empezar a escuchar los sonidos que te rodean, empezar a escuchar los pensamientos internos y te vas a dar cuenta de toda esta multiplicidad de pensamientos que tenemos. La meditación sería entonces enfocarte y aprender a lidiar con todos estos otros pensamientos o ideas que vienen y dejarlas como detenidas para seguir enfocada en un punto. ¿Sería esto? No puedes dejar detenido esto, simplemente lo observas y permites que pase. Porque realmente no podemos detener nada. La idea de control es una ilusión de la mente. Simplemente puedes observar cómo pienso, cómo siento, por qué pienso lo que pienso, por qué soy como soy. Lo único que necesita uno es sentarse, ya sea en un cojín de meditación, zafu se le llama, o en una silla, lo cual es bastante eficaz para las personas que nunca han meditado por diversas razones, porque no todo el mundo tiene flexibilidad para tomar la postura fácil de meditación. En una silla está perfecto, con las piernas abiertas, al ancho de las caderas, colocando los dos pies en el piso, sin cruzar las piernas. Yo recomiendo prácticas guiadas de meditación. Te pones audífonos o la pones en una bocina, te sientas y comienzas a seguir esta meditación guiada. Parte de algunas prácticas de meditación es la indagación con curiosidad. Comienzo a indagar. Mi creencia, la ansiedad, no es nuestra enemiga, es una mensajera. Nos está arrojando mensajes que hay algo que atender. Es que suena muy atractivo. Ahora, Gaby, ¿cómo nos beneficia mentalmente esta práctica? Justamente aprender a relajarte, controlar ansiedad, estrés, poder dormir mejor, poder tener tolerancia a la frustración, ayudar a manejar estos niveles de violencia. Alguien que puede ser como muy explosivo puede ayudarle mucho la meditación. Entonces, beneficios, creo que estos y muchos más no puede traerla. Si les parece, hacemos una pausa para seguir conversando sobre los beneficios de la meditación para la salud física y emocional. Si usted quiere escribirnos al volver, Circa le dice cómo entrar en contacto con la vida y lucha. Y para terminar bien el día, no te pierdas Cimi Actualidad. Las buenas noticias que necesitas ver para descansar. Lunes y viernes a partir de las 23.35 horas en la Cimi Barra Nocturna de programas con sentido social. Por la señal de Imagen Televisión. Rafael Cardona y Terea Viña te esperan. Continuamos en La Vida es Lucha. Y les recuerdo que aquí recibimos sus preguntas y mensajes en nuestras redes sociales. En Facebook nos puede buscar como Cimi TV Oficial. En Instagram nos encuentra como Cimi Televisión. Y en la plataforma X somos arroba Dr. Cimi TV. Regresamos con Janet Arceo y sus especialistas invitados. Muchas gracias por seguir con nosotros en La Vida es Lucha. Hoy platicamos sobre lo bueno que es meditar. Y no solo para la mente, también para el cuerpo. Coral de la Vega. Me encanta que estés con nosotros. Aquí te hemos inundado con preguntas todas. Imagínate todas las preguntas que está haciendo el público y eso suena maravilloso. ¿Cuál es la diferencia entre mindfulness y meditación? Esa es una extraordinaria pregunta y creo que hay mucha confusión. Incluso los expertos de pronto como que se nos desdibuja. La línea horizontal es la práctica de la atención plena, del mindfulness, de recolectar mi atención. Estamos, como bien decíamos hace rato, dispersos. Estamos dispersos en las dispersiones durante todo el día. Cuando yo recolecto mi atención plena, que es la energía más poderosa que tengo, por eso hay empresas que pagan millones de dólares para tener segundos de tu atención. Cuando recolecto la atención y me doy cuenta de lo que estoy haciendo y aterrizo o me anclo al momento presente, estoy practicando la línea horizontal. Esta la puedo practicar todo el día a lo largo del día. Lavando un plato, barriendo, hablando con alguien, estando aquí, atención plena. La palabra mindfulness tampoco tiene una traducción concreta al español, sin embargo implica recolectar o recordar. ¿Qué necesito recordar? Recordarme a mí. Recordar cómo mi mente está viajando o saltando de un objeto a otro constantemente. Instaurar al yo observante y darme cuenta de ello. Nos dicen aquí y ahora. Exacto. Ese es el famoso aquí y ahora. Por otro lado está la línea vertical, que es la práctica de la meditación. Esta práctica es un momento en específico del día en donde, o varios momentos, en donde yo elijo tomar mi postura de meditación, tener una intención de la práctica. Y la práctica de la meditación conlleva algunos aspectos, que son como perlas, que vamos tejiendo en la medida que vamos practicando. ¿Necesitas un tiempo específico para meditar? Pues se recomienda, los neurocientíficos recomiendan 10 minutos diarios. Ahora, si puedes practicar en la mañana y en la noche, maravilloso. Y unas pausitas conscientes durante el día. Te tomas unos instantes a respirar y hacerte estas tres preguntas. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Y qué puedo hacer que esté alineado a mi bienestar? Gracias. Ahora llegó el momento de conocer las inquietudes de nuestros televidentes. Adelante, las preguntas del público. Meditar no es poner la mente en blanco. En todo caso, meditar es armonizar tu pensamiento. No controlarlo, no inhibirlo, no dejar de escuchar, no dejar de oler. Sino de, a ver, sentir con mayor intensidad. Observarte, escucharte. Entonces, creo que es necesario que hoy por hoy todos nos dediquemos a esa reflexión consciente que es en sí misma la meditación. ¿Los niños pueden meditar? Sí, los niños pueden meditar. De hecho, se recomienda que se inicie con esta práctica, con este hábito saludable, para mejorar tanto las funciones cognitivas como la salud mental y, por supuesto, la salud física. La salud mental es el pilar de la salud. Si no tenemos salud mental, no tenemos nada. Cuando un niño va aprendiendo cómo mejorar su salud mental, cómo regular sus emociones, cómo regular su sistema nervioso, va a ser un adulto profundamente sano y consciente. Y nuestros amigos del público tienen más preguntas que plantearán nuestros especialistas. Así que, adelante. ¿En qué ayuda el meditar? Ayuda muchísimo en la parte fisiológica, en la parte de tener paciencia, identificar y gestionar, ¿no? Aprender a conocerte, a aprender de ti, que creo que eso es maravilloso, ¿no? Si no aprendemos de nosotros, no podemos aprender a convivir con los otros. ¿La meditación solo ayuda a los problemas psicológicos? No, porque si todos los sistemas están conectados, si estoy bien emocionalmente, mi cuerpo va a estar mejor. Decías, Coral, que es la triada. Cuando tú te detengas a pensar, tienes que pensar en... ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Y qué puedo hacer? Algo que esté alineado a mi bienestar, que me aline a mi mayor bienestar. Muchas gracias. Si les parece, regresamos después de esta pausa. También, al volver, Circa le explica cómo contactarnos. Así que regresamos. Estamos en La Vida es Lucha. En Simisae, crecemos para apoyarte a ti. Eres mujer y has sido violentada. Ponemos a tus órdenes nuestra línea morada en el 800-911-3232, opción 8, donde psicólogos expertos te atienden de manera gratuita los 365 días del año. La línea morada para brindarte asesoría y acompañamiento para ti que eres mujer. En La Vida es Lucha queremos entablar contacto con usted. Le invitamos a que lo hagamos a través del Facebook Simi TV Oficial. En Instagram nos encuentra como Simi Televisión. Y en la plataforma X somos arroba Dr. Simi TV. Seguimos con La Vida es Lucha. Adelante, Janet. Qué bueno que sigan con nosotros en La Vida es Lucha porque estamos analizando los beneficios de la meditación en la salud física y emocional. Y a propósito, ¿ustedes qué opinan? El futuro de la salud mental se encuentra en la convergencia con la tecnología. Comienzo contigo, Marifer. Creo que es una herramienta poderosísima y que es una responsabilidad propia si utilizas la tecnología para bien o para mal. Y cuando digo responsabilidad, me refiero a que es una elección. Tú decides con soberana libertad qué ver, a qué contenido le vas a prestar tu atención. Entonces, no podemos quejarnos de decir, oye, es que hay mucho contenido que no me sirve, pero es el de consumo. Es el que elijo. Entonces, si te está gustando, es el que elijo. Entonces, si la tecnología tiene la maravilla de poner la información inmediata, clara, concisa, está en nosotros. ¿Qué tipo de información es la que queremos tener? Coral, ¿tú qué nos dices al respecto? Bueno, es una pregunta maravillosa porque precisamente en IAM, que es la empresa donde yo he estado colaborando y en la metodología por la cual estoy certificada, tenemos un gimnasio para la mente y las emociones en donde tenemos tecnología al servicio del bienestar y de la conciencia. Es neurotecnología. Es una medición que se llama HRV o frecuencia de variabilidad cardíaca en donde podemos medir cómo está tu relación con el estrés. Se miden muchas, muchas cosas. Y con base en el diagnóstico se te da un protocolo en donde conlleva neurotecnología, que es BrainTab, que son unos lentecitos que generan unas pulsaciones que llegan al cerebro con unas frecuencias musicales. También está Real Time Neurofeedback, que es una pantalla en donde tu cerebro va emitiendo por medio de electrodos algunas frecuencias y la pantalla emite imágenes para que el cerebro pueda entrar en regulación. Cuando el cerebro entra en las ondas que tendría que estar operando idóneamente, es cuando todo nuestro sistema mejora. Entonces, efectivamente, gracias a la tecnología, hoy podemos mejorar nuestra salud mental, física, emocional. De acuerdo. Oye, Marifer, ¿cuáles serán los enemigos de una meditación efectiva? La falta de ganas. Nos acaba de decir Coral que está al alcance, que todos ponemos. Entonces, si no meditas es porque no quieres, pero no es un tema de que necesites nada, porque hay muchas formas, porque se trata de ti, porque se trata de escucharte a ti, de verte a ti, de observarte a ti. Entonces, es una elección y la vida está hecha de elecciones. Podemos vivir con el cortisol hasta el cielo o escucharnos. O empezar a bajarle, ¿no? Sí, claro. A través de la meditación. Como hemos visto, la meditación ayuda a aumentar la capacidad de procesar la información y retrasar los efectos del envejecimiento cognitivos, entre muchos otros beneficios físicos y emocionales. Gaby, querida, ¿cómo motivar a las personas que nos están viendo, que se sumen a este bienestar? Es decir, ¿cómo podemos comenzar a meditar y a qué profesionales debemos acercarnos? Bueno, profesionales, tenemos acorral. Y la parte aquí importante es poder ayudar a los niños y a los adolescentes. Atención plena no es quedarte viendo el Twitter. Atención plena es aprender a verte, a concentrarte. Y esto es necesario. Creo que todos tenemos una responsabilidad con nosotros e invariablemente con los niños. Enseñarles porque necesitamos hacer un cambio social. Necesitamos dejar de vivir a través de la violencia y del estrés constante. Y es asombroso que Víctor González, el Dr. Simi, siempre está como un paso adelante, ¿no? 102. O sea, o tres o cinco, ¿no? O sea, baños, luz, ¿no? Uno está despertando y el Dr. Simi ya está con salud emocional. O sea, es impresionante que esto es completo. Claro, de eso se trata. Qué bueno que están siguiéndonos. Yo quiero aprovechar para agradecerte, Coral de la Vega. Tú que eres facilitadora de meditación y mindfulness, que nos hayas regalado este tiempo para nosotros y para quienes nos siguen a través de la televisión. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la oportunidad y el espacio. Qué interesante. Toda esta información puede ser de utilidad para alguien más. Así que recomienda nuestro programa a sus amigos, a sus familiares. Y también, si quiere volver a verlo, Circa le explica cómo. Así es, Janet. Si usted quiere ver nuevamente este programa o le interesa que alguien que conoce lo vea, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Simi Televisión o en redes sociales. Y si usted o alguien cercano requiere atención profesional psicológica, llame al 800-911-3232. El Centro Simi de Salud Emocional, Simi SAE, donde más de 100 psicólogos esperan para escucharle y ayudarle. Manifel Centeno, como siempre, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. A meditar. A meditar. Eso. Atención plena. Me encantó. Gracias, Gaby Jiménez. Gracias. Nuestra Gaby querida, que tiene pues una labor tan importante con tantos especialistas en el Centro Simi SAE. Estamos en el Centro Simi de Salud Emocional, dando atención, asesoría, orientación psicológica las 24 horas del día. Y también está Simi APSE, que da atención psicológica frente a frente de manera gratuita. Muchas gracias, Gaby. Gracias. La meditación puede proporcionar muchos beneficios para la salud mental y emocional. Como escuchamos, ayuda a la concentración, a controlar los niveles de estrés y la ansiedad, a liberar endorfinas y serotonina. Además, puede ayudar a reducir la percepción del dolor, promover la perda de peso, aumentar los niveles de felicidad. Si busca una forma eficaz de mejorar su bienestar general, la meditación puede ser una buena opción para usted que nos sigue. Soy Janet Arceo y agradezco su compañía en La Vida y Lucha, un programa en el que queremos mostrarle que el poder de la mente es ilimitado. Nos vemos la próxima semana. ¿De qué servía si no lo podía disfrutar? Después de años de dolor intenso, encontró cómo sufrir menos y lo hizo ayudando aún más a los que menos tienen, principalmente a las personas con discapacidad. 2. Fue nominado dos veces al Premio Nobel de la Paz, esperando que este 2024 sí lo ganemos. Por lo tanto, Víctor González, Dr. Simi, recomienda ayudar a su prójimo para encontrar paz y felicidad verdaderas.